Como quisiera Ir a buscarte y dejar la vida gris Que estoy viviendo Como quisiera Abrir mi pecho y descubrir el gran amor Que aún te tengo Como quisiera Correr el tiempo unos días hacia atrás Para recuperar Las cosas buenas Que tenía junto a ti Y que antes no las vi Pero no puedo volver No puedo volver No puedo Volver sería dejar Llorando al amor Que hoy tengo Pero no puedo volver Ya no puede ser Ahora ya no puedo Llorando al amor Como quisiera Quisiera Correr el tiempo unos días hacia atrás Para recuperar Las cosas buenas Las cosas buenas Que tenía junto a mí Y que antes no las vi Pero no puedo Pero no puedo volver No puedo volver No puedo Volver No puedo Seguir a dejar Llorando al amor Que hoy tengo Que hoy tengo Pero no puedo Pero no puedo volver Ya no puede ser Ahora ya no puedo Llorando al amor Que hoy tengo Llorando al amor Que hoy tengo Gracias.